Hoy me he dado cuenta que Ya no siento ese amor que un día nos unió No sé qué pasó y cómo sucedió la muerte de nuestro pato de amor Pero sí te diré que aquí no hay otra mujer Sino que en mi ser todo se acabó ¿Cómo decir que yo no vuelo más contigo? ¿Cómo decir adiós si se me parte el corazón? ¿Cómo decirte que lo mejor para los dos Es que te diga que ya no puedo seguir fingiendo amor Me pides que te escriba una canción Me pides que yo solo piense en ti Mas yo no sé cómo decirte que ya no Puedo seguir fingiendo amor Oh, yo no sé cómo decir Ocaso de un amor Es lo que siento hoy por ti Y es que yo no sé cómo se pudo terminar Este gran amor que lo tuve para ti Que lo guardaba para ti Y que ahora se extinguió ¿Cómo decir adiós cuando el amor se terminó? Cuando ya no sientes ese fuego del amor Cuando tomas tu mano Y no te atreves a decir Y no te atreves a decir Adiós amor Me pides que te escriba una canción Me pides que yo solo piense en ti Mas yo no sé cómo decirte que ya no Puedo seguir fingiendo amor Oh, yo no sé cómo decir Ocaso de un amor Es lo que siento hoy por ti Y es que yo no sé Cómo se pudo terminar Este gran amor Que lo tuve para ti Que lo guardaba para ti Y que ahora se extinguió Cómo decir adiós cuando el amor se terminó Cuando ya no sientes ese fuego del amor Cuando tomas tu mano Y no te atreves a decir Y no te atreves a decir Adiós amor Ocaso de un amor Es lo que siento hoy por ti Hoy yo no sé cómo decir Cómo decir adiós Cuando el amor se terminó Cómo decir adiós Cómo decir adiós Cómo decir adiós